Un saludo a la cámara Este aire se lleva de las nubes Mira, llega un poco Así que llegas Este año salimos de la plaza y todo, ¿no? ¡Yepa! Yo no veo, ya... Este aire, ¿qué hace? Este aire da agua, ¿eh? Un saludo Tengo que ir despacio porque tengo la bandera y me pega ahí en el árbol Tienes el trayecto ya estudiado, ¿no? Como la Fórmula 1 Cuidado con este giro, ¿eh? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Epa! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Cogete fuerte, no... Si no llegas, no te la dees, ¿eh? Ahí, saludar todo, ¡venga! ¡Eeeeh! 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 ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¿Y tu que? ¡Ehhh! Cuidado, eh, cogeros bien. Tu cogete fuerte con la sección. Vale, ya estamos ahí. ¡Ehhh! 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 ¡Hup!